con participación de agentes estatales e individuos particulares. ¿Ustedes qué opinan? Voy con Jonathan Garrido para que nos lea mensajes. Adelante, Jonathan, buenas tardes. Muy buena tarde, Alex. Efectivamente, iniciamos con la lectura de los mensajes que ingresan a nuestro número de WhatsApp 36645411. Y también muy buena tarde a nuestra audiencia de Cintapujos. Comenzamos con la terminación 3466. Indica, buena tarde, don Alex. Me parece excelente la decisión de proteger al presidente y vicepresidenta. A como están las cosas, Corruchiche y Doña Consuelo son capaces de mandar matarlos. Qué bien que los protejan, dice Lidia. Un saludo, Lidia. Muchas gracias por sus comentarios. Otro mensaje con la terminación 0174. Buena tarde, Alex. Se están metiendo con el pueblo. No es con Arevalo, es con el pueblo. Salgamos pueblo a defender nuestros derechos hasta la victoria por siempre. Afuera los corruptos, dice este otro oyente. Más comentarios con la terminación 8485. El señor Arevalo y Karin Herrera debería de irse de Guatemala. Así le pasó a Meme Colón, dice. Y a otros debería, Arevalo, de tener precaución. Andan siempre francotiradores atrás de ellos dos, dice este oyente. Otro mensaje con la terminación 8529. Buena tarde, Don Alex. Lo que quieren es que se vayan del país y que no tomen sus puestos en enero, porque no investigan y meten presa a esa gente corrupta, pero con el pueblo no van a poder. No dejemos que nos amedrenten esas gentes sucias, dice este oyente. Seguimos leyendo los comentarios que ingresan a nuestro número de WhatsApp 36645411. Seguimos con la terminación 8999. Dice, en cierta forma sería un plan desesperado, dice. Porque si algo le llegara a pasar al binomio presidencial recién electo, ya se sabría quiénes son los autores intelectuales del hecho, dice. Otro mensaje con la terminación 4048. Buena tarde, Alex. Que no intenten algo así, dice. ¿Dónde está el presidente y la señora del MP? Que no crean que el pueblo sigue dormido, dice. Otro mensaje con la terminación 5385. Que dice, creo que si le pasara algo al doctor Arevalo y a la licenciada Karin Herrera, sería como cuando estalla una olla de presión. Así estamos los guatemaltecos. El daño lo están haciendo a toda Guatemala. Ese grupo de corruptos nos está enfermando. Solo ellos se quieren enriquecer. No quieren que todos nos superemos y que el binomio que elegimos nosotros, el pueblo, nos saque del pantano en el que estamos hundidos, dice este oyente. Y con este comentario, pues, hacemos la primer pausa a la lectura de los mensajes que ingresan a nuestro número de WhatsApp 36645411. Agradeciendo a la audiencia de Cintapujos por la gran cantidad de mensajes que nos envían. Es momento de regresar con usted, Alex. Muy bien, gracias a Jonathan por esta lectura de mensajes que son bastantes, por cierto. Así que me van a tener un poco de paciencia porque sí, tenemos que cumplirle a todos. Pero a veces... ...excede en el tiempo. Pero vamos a ver. Vamos con la siguiente comunicación. Aquí la tenía cerquita, fíjese usted, pero se me perdió. Aquí está. Adelante, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, don Alex. Aquí le hablamos de eso. Pues, no hay más que, como dicen, ya se conoce a Consuelo, el presidente, el curuchiche y el fredo. Entonces, ya se sabe quiénes serán los culpables, nada de lo que pase. Una cosa sí, bueno, va a tener... ...ayudando a él, así sí. Así que, golpe quieren, golpe van a tener. Buenas tardes, don Alex. Igualmente a usted, gracias por participar con nosotros. Tengo otra reacción en este momento. Adelante, mucho gusto. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Alex. Qué triste, lamentable que hasta dónde llega la delincuencia. A ver, no les duele que Arévalo le ganó la presidencia. Ahora vamos buscando la manera de cómo quitarlo. Pero Dios dice en su palabra que lo que Dios pone, nadie lo puede quitar. Así es que, como este Darán fue nombrado por todo el pueblo y Dios puso los corazones y la mente de cada ser humano que por él el pueblo lo eligiera, bueno, ahí está. Así es que, adelante, Arévalo. Entonces, Guatemala está contigo. Te saluda, Freddy Salazar, despide. Veo departamento del Petén, San Belito, Aldela, Covanarita. Cuídense mucho, estamos a la orden. Buenas tardes, otra comunicación que nos llega. Adelante. Vamos a ver acá. Aquí está este que teníamos en puerta. Adelante, mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Le saluda, Gerber, de Boca del Monte. Sí, Gerber. Ahora, escuchando las noticias por la radio, pues yo creo que el pueblo de Guatemala votó, ejerció su derecho, escogió quiénes eran las autoridades o quiénes van a ser las autoridades el próximo año. Y así como el pueblo ejerció su voto y se hizo presente en las urnas, yo creo que el pueblo también se va a hacer presente para defender a nuestro presidente. Esperemos, esperemos en Dios que todo transcurra sin novedad, pero si esto sucede, yo creo que sí es una situación muy crítica para el pueblo de Guatemala, para toda Guatemala. Y estoy seguro que todos los guatemaltecos honrados, trabajadores, honestos, nos vamos a ser presentes para manifestar de una manera apropiada para que estos delincuentes, extorsionistas, vividores, sepan que ya se les acabó estos beneficios que tenían. Muchas gracias, Alex, muy amable. Igualmente a usted, gracias por su participación. Tenemos otro mensaje que nos llega en este momento. Adelante, mucho gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, guatemaltecos. No podemos vivir en paz en Guatemala, con tranquilidad. Si no son los delincuentes, son otras personas. El pacto de corruptos que no aceptan que perdieran las elecciones. Están amenazando al presidente electo Arevalo, que tiene que tomar posesión, tiene que tomar posesión, primero Dios, lo mismo que la señora vicepresidente. Quiero llamarle la atención al Ejército Nacional, a los oficiales dignos y correctos. Les quiero decir a los militares que ya mucho chingar, ya mucho molestar de parte del pacto de corruptos. Ya tuvimos, ya tuvimos algunos años en problemas a la sociedad guatemalteca, por todas las injusticias cometidas. Es necesario que ustedes, que tienen las armas, pongan atención y colaboren con el pueblo. A irles a advertir a este montón de corruptos que dejen de chingar, que dejen de molestar. Queremos vivir en paz. ¿Cuál es la jodedera de esta gente corrupta? Continuar. ¿Por qué quieren continuar en el poder? Al Ejército, a los oficiales correctos y decentes y dignos. Por favor, apoyen. El pueblo no quiere tomar nuevamente las armas. Entiéndanlo. Muchas gracias, don Alex. Igualmente a usted, gracias por participar con nosotros en este espacio. En este espacio de opinión. Vamos con la siguiente comunicación. Mucho gusto. Buenas tardes. Perdón, perdí la comunicación acá. Ahora sí. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, pueblo de Guatemala. Ciudadanos guatemaltecos. Estas personas que están amenazando a nuestro presidente deben de ir a la cárcel. Por supuesto que si esta institución le está ordenando una seguridad especial para ellos, el pueblo de Guatemala también necesita seguridad, que los nos tienen abandonados. En nuestro país. Otra cosa es de que esta gente lo que quiere es amedrentar a estos señores para que tengan miedo. Yo le digo al señor presidente Arévalo, que no le tengan miedo a estos pinches güeyes, porque si decir no, la cabrón. A usted, gracias por participar en el programa. Más comunicación que nos llega adelante. Muy buena tarde. Buenas tardes, don Alex. Orlando, acá de la zona 8 de Misco. Sí, don Orlando. Mire, respecto a esto, yo creo que no hay dónde perderse. Se sabe perfectamente quiénes son las personas que están atrás de todo esto. El mismo Yamatey dijo que si no se realizaba la sesión de traspaso, él le iba a entregar el poder al Congreso. Ya esto es un caballo armado, ¿verdad? Ya está todo hablado y pues ellos son los que están atrás. No hay dónde perderse, ¿verdad? Saludos y aquí no echamos para atrás. Todos vamos con Arévalo. A usted, gracias por comunicarse conmigo. Buenas tardes, WhatsApp 3664-5411. La pregunta de hoy que le hago, ¿qué opina usted respecto a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares inmediatas a favor de Bernardo Arévalo, presidente electo, y Karin Herrera, vicepresidenta electa, porque sus vidas corren peligro, según la información que trasciende. Voy con la siguiente comunicación. Adelante, buena tarde. Licenciado, buenas tardes. Mire, pues, la institución que descubrió ese plan macabro de asesinar a Arévalo y a Karin Herrera deberían de estar ya presos, licenciado. Porque si ellos descubrieron el plan, tienen que saber quiénes son los que vamos a cometer el hecho. En Guatemala, estamos acostumbrados, licenciado, a actuar después de que ya se cometió el hecho, licenciado. Entonces, ¿por qué no se actúa desde ya? No, hombre, si ya quedó el presidente, ya. Entonces, yo no voy ni por Bernardo. O sea, realmente, aquí en Guatemala, sin otra. Igualmente, a usted, gracias por participar con nosotros. WhatsApp 3664-5411. Más comunicación que nos llega. Adelante, mucho gusto. Buenas tardes. Don Ángel. Sí, mire, la verdad es que este pacto corrupto quiere terminar con Arévalo y con Karin, pero realmente ellos fueron electos por el pueblo y el pueblo puede sacar a esta gente que está amenazando a estos dos personajes públicos. Y realmente duele, pues, ver esto en Guatemala, porque yo no sé la democracia, pues. Yo lo que entiendo es que ellos ganaron, ganaron porque el pueblo los puso. Y yo voté, pues, por ellos también. Entonces, tengo derecho a reclamar. Ellos tienen que tomar posesión y agarrar a todos esos del pacto, pacto de corruptos. Entonces, principiando por Yamatei, por la señora Desconsuelo Porras, por ese curuchiche. Pues, por todos, Alex. Muy buenas tardes. Igualmente para ustedes, mucho gusto. Buenas tardes. Tengo aquí otra reacción en puerta. A ver si me... Ahora sí. Adelante, le escuchamos. Perdón, aquí tenemos un pequeño problema técnico para poder escuchar el... Ahora sí. Adelante, mucho gusto. Buenas tardes. Don Alex, muy buenas tardes. Roberto de Quetzaltenego, le saluda. Bueno, Roberto. Fíjense que esas declaraciones son muy delicadas. O sea, ya pensar o querer atentar contra un presidente o vicepresidente, eso es delicadísimo. Y si el... Este, los derechos humanos, tiene conocimiento y solo se están quedando con medidas cautelares cautelares y no están queriendo llevar a proceso a las personas sabiendo ellos quiénes son. Ellos se vuelven cómplices de cualquier situación que le pudiera suceder a la... A presidente o vicepresidente, quienquiera que hubiera quedado. Entonces, realmente no es una situación de chiste, una situación donde solo se toman medidas cautelares, sino que sencillamente aquí, de oficio, tienen que actuar todos. Si saben quiénes son, qué personas son, sencillamente es de llevarlas a juicio. Me extraña que solamente se queden con eso. Pero bueno, en esta Guatemala, creo que de todo puede suceder. Gracias, don Alex, por el espacio. A usted, gracias por participar con nosotros. Vamos a irnos a un...